¿Qué es Cuerpos Pájaros? Cuerpos Pájaros es una muestra panorámica de Mercedes Azpilicueta. La muestra reúne obras de los últimos 7, 8 años, proyectos que nunca se vieron en Buenos Aires y también incluye una obra hecha especialmente para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, una videoinstalación y una performance. Uno de los vectores principales es la afectividad y por el otro lado nos interesaba mucho la manera en la que ella trabajaba con la voz, observando en lo que se dice y en lo que se escucha en la vida cotidiana cuáles son los rasgos afectivos, pero también los rasgos de violencia y de agresividad que anidan en el lenguaje y que nos atraviesan constantemente. Es muy importante escuchar en esta muestra los sonidos y las obras se van superponiendo, se trabajó también a nivel sonoro en capas. Hay obras cuyo sonido está liberado en el ambiente y hay otras obras en las cuales uno entra y sale. Entonces no solamente pensamos el espacio de la muestra, sino estos niveles sonoros y diferentes grados de inmersión en cada una de las obras. Me parece que el público se va a encontrar con un conjunto de obras diversas que requieren cierta atención, pero que también son muy atrapantes y tienen mucho humor. Así que me parece que es bastante sorpresiva la manera en la que conviven distintos formatos y tipos de obras en la producción de un artista con tanta consecuencia. Gracias. Gracias.